Música Voy a bajar el piano Que pesa No quiero Dale una para cantar Dale, dale Que usted tiene miedo Escena romántica número 3 Por favor Doña Florinda Te cae, te cae Profesor Girafales Acción Este pedacito de lecho No se hubiera molestado Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte venido Música 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 Saludos al Snigar o al Dagger. Maravilla. Fuimos un juego a Mayagüe. Saludos para abajo yo por la madrugada. ¿Está andando mucho, Kevin? ¿Está andando mucho, Kevin? Se va quedando ahí. ¿Eres el pajarito, Kevin? ¿Eres el pajarito? ¿Eres el pajarito? El mío es el video. ¿Cómo, Kevin? ¿Cómo, Kevin? Seguro mucho bajado, ¿verdad? Seguro mucho bajado, ¿verdad? Mañana la zona el rechazo. Eso es mucho. Se me echó la misa allá de mirar. Ay, qué pena. Chau. La cabeza para acá. Por la pagoa. Por la pagoa. Por la pagoa. Por la pagoa. No, 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 no. No, 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 no. Mira para acá. La cabeza que no tazca. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vente acá, mi Javi. Dale la cabeza a Carlos. No, yo no la voy a tocar. No, no, no. No, no, no. Dale, mira la cámara. Papi, mira para acá. No, no, no. No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Cuál? Ya, ya. Ya, ya. Yo me hago los quiero a todos. Bueno, ¿de qué va? ¿Quién quiere que le mantenga la cabeza? Gracias. Ah, gracias. Él no pichisca tanto en esas dos piquitas de dedo tanto que no pichisca. Ya, 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 se acabaron las medallas. Ay, ya se acabaron las medallas. Ay, se me ha gustado. Y ahí, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira la bebé. ¿Cómo estás? Camila. Camila. La nena mal, ah que linda la flor Y cuantos años tienes Camila Tres Ya está Y quise Esto es un video Mira esto es un video Yo puedo sacar fotos del video, no te preocupes Otra vez esa pose sexy Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos a todos, queremos brindar Saludos a todos, queremos brindar Con nuestra presencia y un bello cantar Con nuestra presencia y un bello cantar Hey no, this is beautiful